hola amigas y amigos bienvenidos a remedios fácil 24 hoy queremos compartir con ustedes un tema que resulta de gran importancia tanto para las mujeres como para los hombres se trata de la pérdida de cabello pero sobre todo te hablaré de algunas vitaminas que te ayudarán a combatir esta pesadilla alguna vez has estado en la desagradable situación en la que te levantaste por la mañana decidiste cepillarte el cabello y te horrorizas al ver un enorme mechón de cabello en tu cepillo has experimentado cepillarte el cabello como una pesadilla si tu respuesta es sí no tienes por qué entrar en pánico esto puede ser debido a la falta de ciertas vitaminas y en este caso nada es irreversible si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios quieres conocer cuáles son estas vitaminas que pueden ayudarte a evitar la caída del cabello pues acompáñanos para que descubras cuáles son y cómo puedes consumirlas de forma natural biotina vitamina b7 la deficiencia de esta vitamina en nuestro cuerpo puede conducir a tener un cabello seco y débil ya que esta vitamina ayuda a desarrollar ácidos grasos esenciales que fortalecen el cabello a la vez que nutren el cuero cabelludo la biotina se encuentra presente en la mayoría de las vitaminas para el cabello esta vitamina la puedes conseguir de forma natural con el consumo de alimentos como frijoles nueces coliflor entre otros ácido pantoténico o vitamina b5 una de las vitaminas que ayudan al crecimiento del cabello y a darle brillo es la vitamina b5 esta ayuda en la producción de queratina una sustancia responsable del estado general del cabello entre los alimentos ricos en ácido pantoténico se encuentran el brócoli los champiñones las papas los productos lácteos y las nueces vitamina e esta es una vitamina la cual estimula el suministro de sangre al cuero cabelludo y mejora la circulación sanguínea lo que da como resultado una piel y cabello más saludable hay muchos alimentos que contienen vitamina e incluidos el brócoli las verduras verdes nueces y diferentes tipos de aceites vegetales ácido fólico la vitamina b9 o ácido fólico es una vitamina que ayuda a tu cuerpo en la producción de células nuevas y a su vez estimula el crecimiento del cabello para obtener esta vitamina de manera natural consume alimentos como verduras de hojas verdes frijoles miel pan integral y frutas cítricas vitamina c esta vitamina cumple varias funciones en nuestro cuerpo entre ellas acelerar el crecimiento del cabello así como la asimilación de otras vitaminas claves para nuestro cuerpo la vitamina c la podemos encontrar fácilmente en cítricos coles de bruselas tomates coliflor brócoli pimientos rojos y papas vitamina a la vitamina cumple una función esencial en el crecimiento del cabello el rejuvenecimiento del cuero cabelludo y la circulación sanguínea esta forma parte de los ingredientes claves en distintos productos anti envejecimiento para el cuidado de la piel pero también podemos encontrarla en verduras de hojas verdes calabaza zanahorias albaricoques y mangos así como en productos lácteos ahora sabes qué vitaminas pueden faltar en tu cuerpo si pierdes el cabello además de saber qué alimentos debe agregar a tu dieta para obtener las vitaminas que necesitas y mantenerlo sano en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante este material y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo